Bueno Jesús, lo primero, ¿hasta qué punto fue un alivio la victoria de ayer ante la Almería porque hacía falta? Sí, la verdad que unos tres puntos que nos vienen muy bien, una victoria muy importante para que el equipo se le diera un poco de ahí abajo y bueno, ahora a coger confianza y a seguir creciendo. Jesús, ¿qué se dijo en el vestuario antes? Porque me imagino que la afrontaba es con un partido importante sabiendo cómo es el calendario, ya lo que se estaba diciendo, ¿qué se dijo para que el equipo cambiara de esa manera? Bueno, salimos muy fuertes, yo creo que es importante hacer todo el partido completo a una intensidad grande y yo creo que el equipo fue a cada balón al máximo en cada jugada, yo creo que esa es la actitud, ir a cada vez a más y yo creo que eso es lo que nos hizo una victoria tan amplia. Es que sabes que se está hablando mucho en este inicio de temporada de lo que le estaba faltando al equipo, no sé cómo lo habéis visto vosotros adentro, si solo era la falta de gol o la falta de ganar un partido, ¿os notabais algo más? ¿Qué faltaba? Bueno, al final ha sido también un verano complicado, muchos jugadores y bueno, ahora después del parón parece que el equipo ha cogido el tono, que estamos muy concentrados y hemos empezado a sumar puntos. ¿Os ha llegado eso al vestuario, esas dudas que se han formado en torno al entrenador? Porque ha sido como, digamos, un poco el principal foco, ¿no? No sé si os ha llegado eso vosotros. Bueno, nosotros tenemos toda la confianza en el míster, al final el año pasado nos hizo salir de ahí y conseguir un título tan importante y bueno, tenemos toda la confianza en él y creo que estamos ahora cogiendo otra vez el tono y saliendo de ahí abajo y cogiendo el punto que es lo importante. No sé si tú que conoces perfectamente a la afición del Sevilla, lo achacas un poco a esa ambición que tiene el club, y que la gente no quería otra temporada liguera así con un comienzo tan difícil porque es un entrenador que viene de ganar a Europa League, ¿no? Entonces sorprende un poco esas dudas tan pronto, ¿no? Sí, porque al final el año pasado no fue duro. El equipo estuvo ahí abajo durante mucho tiempo y empezar este año con esas derrotas pues te hace revivir en momentos del año pasado y uno no quiere volver a eso y con el míster pues nos sacó de ahí, conseguimos las victorias y tenemos que tener toda la confianza en él. Las entiendes, claro, yo supongo que es lo que te decía, es difícil entender esas críticas con un entrenador que viene de ganar a Europa League. Sí, pero bueno, al final todos queremos el máximo y el míster está trabajando con nosotros al máximo para conseguir las victorias y ya parece que el equipo pues va a más y eso es lo importante. Tú llevas ya unos meses trabajando con él. ¿Cómo es Mendilibar? ¿Le puede pesar en algún momento esa sinceridad, esa campechanía que él tiene para contar las cosas tanto a los medios como fuera? ¿Cómo es por dentro? Bueno, es una persona muy sincera, yo creo que te dice lo que te tiene que decir y uno pues lo tiene que tomar como algo importante y como de ayuda para mejorar para el siguiente encuentro. ¿Qué le dices al sevillista lo que hablábamos? Que se haya asustado un poco por este inicio de temporada, que revivía fantasmas de lo que fue una temporada pasada que lo decías tú, fue dura. ¿Qué mensaje le manda el capitán del Sevilla? Bueno, sobre todo que yo creo que lo importante es que estamos todos unidos, que el equipo y la afición van a por todas y yo creo que siempre sentimos el apoyo de nuestra afición y creo que eso es lo importante, que las victorias ya están llegando y eso es lo bonito, que disfruten. Regresas en muy pocos días a Montjuic, 20 años después, que yo no sé ni si te acordarías, yo no me acordaba, es especial porque además es un estadio que tú ya con todos los que has jugado, en todos los campos que has jugado, probablemente no te imaginas ni volver por lo del cambio del español. Sí, la verdad que están pasando cosas muy bonitas y bueno, esta es una de ellas, volver a revivir mi debut, volver al campo donde debuté, donde Caparrón me dio esa oportunidad y agradecerle siempre el poder disfrutar de mi Sevilla y haberme hecho debutar en primera. Fíjate lo que ha pasado desde esos 20 años hasta ahora que estamos haciendo una entrevista en un estadio que lleva tu nombre. O sea, yo sé que tú eres modo de pensar en el día a día, pero uno en algún momento se le tiene que venirse a la cabeza, todo lo que ha vivido, todo lo que ha cambiado la carrera. Sí, pero mientras está jugando uno lo que quiere es seguir y seguir y seguir consiguiendo éxito para Sevilla, uno no se para a pensar, yo creo que el día de mañana verá todo lo que ha conseguido y bueno, es un estadio sobre todo bonito, ilusionante, sobre todo para estos niños que están empezando, que te tenga a ti como un espejo, pues algo muy bueno. El viernes el Barça en frente con Xavi, el que tú conoces muy bien, ¿se le puede meter mano a este Barça tal como está ahora? Bueno, yo creo que el equipo y el Sevilla, nosotros somos un equipo que podemos ganar todos los encuentros y tenemos que salir muy enchufados, tenemos que salir con la máxima actitud, muy concentrados, como te digo, porque sabemos que tienen un rival con unos jugadores increíbles y bueno, tenemos que estar muy concentrados durante todo el partido y hacerle daño cuando tengamos balón. Jesús, te vemos después de tantísimos años siguiendo ahí al pie del cañón con problemas físicos, como antes de los Asuna, pero sigues ahí día a día con la cantidad de partidos que hay en el calendario, ¿cómo llevas eso? ¿Cómo eres capaz? Bueno, al final las ganas y la ilusión de seguir ayudando a Sevilla, de darlo todo por mi equipo y bueno, yo creo que eso es lo que te mantiene ahí con la máxima ilusión a pesar de dolor. Hay días, Jesús, que yo creo que hay que querer mucho al escudo para seguir con tu edad, con todo lo que tú has conseguido ya en el fútbol, seguir ahí día a día, que los compañeros digan que estás dando lo máximo en cada entrenamiento, pero ¿hay días que esos dolores pesan, que cuesta ir a entrenar? Bueno, sí que ya además ya no es de ahora, hace tiempo ya que llevo estos dolores, desde hace dos años y bueno, hay momentos que sí son más duros, la verdad difíciles y bueno, uno intenta concentrarse al máximo y la mente también es muy importante. ¿Pero de dónde saca la fuerza uno, Jesús? Porque dice, hay que buscar la motivación, ¿cuál es la motivación de Jesús? ¿No va para seguir ahí día a día, al pie del cañón? Bueno, estar ahí y ayudar a mi equipo del alma, estar disfrutando de cada partido en mi estadio, con mi afición, cómo te animas en cada encuentro y las ganas que transmitimos todos, yo creo que también en cada entrenamiento estar ahí siempre para que vean que los más veteranos estamos siempre a todas. Bueno, por lo que se te ve en el campo, no, pareciera que esté cerca ya una retirada, pero yo te pregunto, tú ya tienes hijos, que estás en una etapa de la vida diferente, y te preguntan tú si alguna vez, oye, papá, ¿hasta cuándo vas a estar jugando? ¿Cuánto te queda todavía? ¿Se plantean ellos o ni eso porque te ven perfectos? Bueno, ellos no, ellos ahora están disfrutando también, han ido a las finales, tanto de esta última como de la selección y ellos pues están disfrutando al máximo de los títulos que estamos consiguiendo y de Sevilla y de la selección. Bueno, decía Fernando, un jugador ya también veterano, no lleva tanto tiempo en el equipo como tú, pero sí muy importante, que ya por edad veía que al 99% este era su último año en el Sevilla. ¿Es una base plantea eso? ¿Puede ser este el último año o todavía tiene claro que mínimo este y otro más? Bueno, yo el día a día pues lo que intento es disfrutar al máximo, sí que como tú dices, hay momentos que en la cadera pues dices, uf, complicado, pero la gana te llevan a seguir y a seguir disfrutando de fútbol, que es lo que más quiero. O sea, que por muchas ganas que tenga uno, quizás te lo pones plazo a plazo a temporada, decís Jesús Nava al final de esta temporada o cuando vaya llegando se plantea si puede ser la última o no hay ninguna posibilidad de que esta sea tu última temporada. Bueno, pues no sé, la verdad. Yo disfruto el día a día, que es lo importante, y no sé si el dolor va a ir a más o no. Así que, como te digo, al final la ilusión y la gana de seguir ayudando al Sevilla es lo que me hace seguir. Este año sí que tiene una licencia especial, que es que ha vuelto Sergio Ramos y primero quiero preguntarte qué ha supuesto para ti también, porque te hemos visto muy cerca de él, la presentación, pero no tenía oportunidad de saber qué ha significado realmente para ti. Bueno, pues es una noticia muy bonita, muy importante, la verdad que muchas ganas de volver a estar con él, he disfrutado con él tanto en el Sevilla como en la selección y ahora volver otra vez a vernos, sobre todo por él, porque ha pasado un verano difícil y hasta el último momento ha estado ahí porque él quería jugar con su Sevilla y disfrutar. Lo dijo él en la presentación, que había estado todo el verano llamándote, fue así, todo el verano llamándote y dice usted que quiero ir ahí. Sí, ya veis, hasta el último momento ha estado ahí esperando y yo creo que eso hay que darle la gracia porque es un jugador que no va a venir muy bien. Yo estaba pensando eso y digo, no sé si tú lo recuerdas, tú seguro tienes más vagas de futbolístico que yo, pero ¿recuerdas un futbolista que haya renunciado a tanto dinero, como se ha hablado de ofertas de Arabia, de otros países, por jugar en un club y que haya esperado tanto? O sea, un jugador que haya dado tanto por jugar a un club como Sergio Ramos en su vuelta a Sevilla. Pues no sé, la verdad que no habrá mucho, la verdad, y eso dice mucho de él, de la cana, de la ilusión de ayudar a Sevilla y era su sueño volver. ¿Qué le aporta futbolísticamente Sergio al Sevilla? O sea, ¿se nota ya ese liderazgo que presuponemos desde fuera? Sí, la verdad que es un líder. Solo con la presencia yo creo que ya transmite muchísimo y para todos, pues, es un jugador al máximo nivel y luego como persona, la verdad que siempre está ahí, te ayuda y eso es muy importante en un grupo. Te pregunto, yo creo que valdría para los dos, ¿no? Pero tú en este caso que ya has levantado Europa League, ¿es este año una motivación especial hacer un buen papel en la Champions? Porque ya pocas cosas te quedan... No sé si es ese aliciente especial de esta temporada de la Champions o volver a rival Sevilla en Liga. Sí, la verdad que para mí la Champions es algo que me queda ahí y sí que sería muy bonito para Sevilla, para mí, para todo el equipo, es llegar muy lejos. Se me ha olvidado, ya pero termina con el tema de Sergio. ¿Cómo te enteras de que él viene? Es decir, lo has dicho tú, fue después del mercado, él te llama al momento, ¿cómo es eso? Si nos puedes contar un poquito, ¿cómo fue? Bueno, ya el último día, ya me dijo Jesús, estoy muy cerquita y digo, me alegré muchísimo por él, por su familia y muy contento por todo. ¿Os habéis acordado, porque claro, se me viene a la cabeza esa foto con Puerta, ¿no? Cuando estáis los dos aquí entrenando esos primeros días, ¿os habéis acordado de Antonio, de esos momentos de los tres? Sí, siempre nos acordamos de él, porque es una persona que siempre nos ha marcado y que siempre llevamos en el corazón. Y la alegría que él tenía, pues, siempre es la que tenemos que mantener viva y todo lo que hacemos, los títulos lo conseguimos y toda la alegría que damos, tanto a él como a Reyes, siempre lo tenemos presente. Y me imagino que has visto mucho esa foto, ¿no? La típica de los tres, cogiéndote en brazos y la habréis comentado entre los dos, ¿no? Sí, ha pasado mucho tiempo y fíjate, la verdad que ahora cuando ha vuelto Sergio y, como te digo, todos los títulos, todo lo que hemos conseguido, pues se los dedicamos siempre a ellos. La última, Jesús, ¿un deseo tuyo, personal, de cara a esta temporada? Bueno, sobre todo en Liga llegar a lo máximo, llegar a lo más arriba y en Champions hacer un buen papel sería muy bonito para el club, para nosotros y tenemos que ir a por todas. Y, bueno, ¿los sevillistas pedirán que no se nos vaya Jesús Navatobía? Bueno, la verdad que yo a seguir trabajando, dándolo todo para estar muchos años más. Muchísimas gracias. A ustedes. A ustedes. A ustedes.